¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta sí abrió toda! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Están abriendo todas! ¡Están abriendo! ¡Están abriendo! ¡Vean! 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 ¡Vienen un montón! ¡Ya se me deshizo toda esta! ¿Funcionas o no funcionas pluma? No, ni siquiera lo voy a intentar Pero vean, vienen un montón de plumas Y todas son así de este tipo Ahí están Y vean, vienen más de esas No sé de dónde salieron tantas plumas de esas Pero bueno, vienen un montón Y vean, se escriben algunas O supongo que todas esas porque venía rota Pero si vienen un montón de plumas Viene esta Ah, esta que padre, esta es en azul Viene esta, ¿será que escriben? Sí, sí escriben Esta está bonita, es como en rosa Pero escribe azul Escribe normal Pero está muy bonita Esta me gustó mucho Qué bonita es Lo voy a poner aquí porque me gustó Este también me gustó Sí, vean, qué bonito Esto no lo voy a dar No se vaya a abrir esto también Igual que las otras Ah, no, ya está, ya la apreté Ahí está ya Viene una crayola Estos me gustan Son esos, es así como de esos de palo que les dicen Pero es de la marca Crayola Escriben muy bien Yo antes no me gustaban Pero creo que cambiaron la fórmula Porque ahora me gusta cómo escriben Escriben mejor Viene un marcador café Y son de esos de Crayola también Silly Sands Tiene un azul Ahí está, qué bonito Tiene un negro Qué bonito Ahí sí huelen Me dio el rostito Viene un lápiz Sí huelen Me está dando el olor de esos Vienen plumas Viene un marcador Viene otro marcador Son este O no marcadores Son highlighters Subrayadores Viene un rosa Ay, este qué bonito Y viene este Que es también de Crayola Estoy segurísima Sí, también de Crayola Voy a poner aquí con el otro Vienen de estos Ay, qué asco Vienen cabellos Este, viene Más colores ¿Qué es esto? Dice 101 Make a Rainbow Ah, este es como para escribir cosas Todos los días Escribes algo aquí Como algo que te pasó Y luego, bueno Escribes aquí todo tu O sea, la fecha Y luego ya los vas doblando Y al final pues creas un Un arco iris Por eso dice 101 maneras De hacer un Rainbow O sea, escribes algo bonito Los vas doblando Los doblando Y al final Formas un arco iris Qué bonito esto Colores Colores, colores Vienen Ah, esta ya se deshizo toda La pluma de esas Tiene Esta Que es igual a la otra Azul Vienen Más colores Plumas Vienen más Subrayadores Están algo secos Estos Estos sí no me gustaron Porque de hecho Sí están algo secos Más plumas Subrayador en En naranja Me voy a decir Todos son naranjes Están amarillos Otro de estas plumas Y luego Otro Subrayador Y vienen un montón De estas más Y todas son en azul Sí funcionan Viene otra más Otra más Subieron un montón De plumas de esas Viene esto Que Esto se supone Que es como para Hacerte el cabello Ah, es como para Hacerte el cabello Así bonito Vean Con estas cositas Y viene la cosa esa Para hacerte el cabello Qué bonito Y Ah, vean Viene esto Esto no lo había visto ¿Qué es esto? Ah, vean Es como una libretita De post-its Oh, sí Post-its Viene una calculadora Y por último Vienen Dos crayolas Y Una pluma Ahí viene esto Que no lo había visto Son este Para notitas también Como tipo post-its Y pues Eso ya fue lo último Que salió en esta En esta Vinieron un montón De plumas Marcadores Lápices Colores De esto Mi favorito Definitivamente Fue esta Los marcadores Me encantaron Estos marcadores Escriben muy bonito Esos Y Ese está muy bonito El libro Déjenme saber a ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Bye